Es que no lleven una, no controlen una, pero ¿qué queréis que haga aquí, hermano? ¡Cajo con Dios! Estoy pa' retrasados, tío. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a una nueva jornada de esta YouTube Digital League. En esta ocasión nos enfrentamos al Top House de Bye Mioz. Y bueno, como estáis viendo, la alineación con la que vamos a salir, como siempre, con la pequeña variante de que va a jugar Di María por Tiago Alcantara, que se lesionó en el partido anterior. Y bueno, yo respeto que se haya lesionado, le damos descanso, no pasa absolutamente nada. Salimos con Gitano Costa y con David Zimbia ahí arriba, y sin mayor problema. Así que nada, le invito y le damos a Mormanes. Bueno, pues ya tenemos a Mioz conectado, ya tenemos aquí el partido listo y preparado. Vamos a ver con qué nos sale, que sé que tiene buen equipín. Vamos a ver, Mertesacker, Cracks, o no sé qué, me cago en la puta. Hazara, Güero, Bale, Di María y Yature James, Felipe Luis Companys, el Gerramos, Dani Alves y Iker Casillas. Ahí es nada, ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada con Hazard, Agüero y Bale. Vamos a sufrir bastante, creo, ¿eh? Vamos a sufrir bastante. Pero bueno, no podemos ceder, no podemos Master Cracks, ¿vale? Entendí que Mertesacker Cracks y ya estaba ya en plan delirando. Así que bueno, vamos al lío, Manes. ¡No, que pase! ¡Oh, era frajo menos! ¡Mal, tío! Vaya pase que se había colado ahí, no me jodas. ¡Puta madre! ¿Pero por qué corres escapando de la pelota, tío? ¡No, no! ¡No, Dios! ¡Cagón, Dios, chaval! Pero bueno. Vaya coladero, vaya coladero. Entre los putos tres, tío. Agüero por cuerpo a Diego Costa, claro que sí. Si mete eso, entonces ya con la misma... Dejo el mando y que meta otros 20 porque vamos. Creo que me quedaba. Es que para encima, pase y la... Pase y la... Mira que remate, chaval. Más despeje, sí señor. Vaya manera de regalar un puto partido, tío. O sea, no entiendo una mierda. Tío, todo el tiempo, tío. Empujones o pata... Pero bueno. Pero qué cojones, tío. Hay que meter al rabo negro este, para que fure un poco ahí porque... Hola, Vinko Sjelnik. Por tu vida. ¿Y qué haces, tío? Pero remata de cabeza, joder. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale, falso, loco. Venga, hombre. ¿Qué hago con Dios? Tomad por culo, joder. Que macho. Es que total infumable, joder. Gracias. 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 Y esto no me vale. Así que nada, locos. Como siempre, pasaros por el canal de BuyMeOth. Que lo tenéis también en la descripción. A ver cómo vivió el encuentro ahí, 100% in the house. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos, tops. Un abrazo grande. Chao. 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 ¡Gracias!